Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a realizar un laminado de un cubo de calibración y lo vamos a imprimir en la impresora. Claro, lo vamos a imprimir en vacío porque todavía no tenemos el extrusor, pero así podéis ver cómo se ha generado el G-code y cómo ese G-code se ejecuta en la impresora. Así que lo primero que hacemos es arrancamos el Pronter Face y os vais aquí a la opción de Settings, Slicing Settings y aquí os debe arrancar el SkinForge, que es el programa que vamos a utilizar para hacer el laminado. Fijaros, comprobar que tenéis aquí los perfiles que yo os he pasado, que son los tres perfiles de mis tres impresoras. P1 es la PrinterBot, R2 Reloaded es la que estamos construyendo y R3 es una Prusa2. Ahora mismo el perfil de R2 Reloaded es el mismo que el de R3, uso el mismo. Pincháis aquí en R2 Reloaded. Si no os aparecen estos perfiles ahí es porque no los tenéis instalados. Los míos. Entonces es súper importante que tengáis instalados mis perfiles. De verdad, es muy importante porque configurar el SkinForge es muy difícil. Y si no tenéis estos perfiles tendréis los que os vienen por defecto, que os pueden hacer cualquier cosa en la impresora. Pues una vez que lo tenéis seleccionado le dais aquí a Grabar. Y aquí el SkinForge tiene cantidad de opciones, pero ya están todas configuradas y no tenemos que hacer nada. Simplemente lo grabamos. Para realizar el laminado os vais aquí al PronterFace y le dais a Cargar Fichero, Load File. Y en la carpeta de Test, que os he pasado junto con el PronterFace, el SkinForge y los perfiles, abrid el fichero que se llame QB202010. Este es el cubo de calibración de 20x20x10 milímetros. Abrís el fichero STL y automáticamente se invoca al SkinForge y se empieza a realizar el laminado. Esto lo hace automáticamente y es transparente a vosotros. Por eso hay mucha gente que usa el PronterFace y por detrás está el SkinForge, pero no saben que están usando el SkinForge. Y lo mismo ocurre con las máquinas de MakerBot, el Replicator G. Utiliza también el SkinForge, pero es transparente al usuario. Pues fijaros, os ha debido aparecer aquí en medio, más o menos aquí en la mitad, la primera capa del cubo. Si no os aparece aquí en medio, si os aparece aquí en un extremo, es porque estáis utilizando un perfil que no es el mío. Así que otra vez, antes de hacer la prueba, aseguraos de que tenéis el perfil que os he pasado yo. Si aquí le dais al botón izquierdo, se os abre, voy a hacer un zoom con la rueda, esta es la primera capa, es la primera lámina que se ha creado del proceso de laminado. Con el Shift y la rueda del botón podéis ir subiendo las capas y podéis ir viendo cuáles son el resto de capas. Perdón, esta es la primera capa. Esta es la primera y ahora se van subiendo ahí todas. ¿Veis? Estas son todas las capas que hay. Aquí vais viendo cómo vamos subiendo de capa y esto es las trayectorias que se van a realizar en cada una de las capas. Hasta llegar a la última. Las últimas están más cubiertas que las intermedias. Todos estos parámetros de cuáles son las trayectorias, qué sigue por dentro, el tamaño de estos hexágonos, todo se puede configurar. Depende de la densidad que queramos en la pieza. Pero ahora no os vamos a preocupar. Pues eso lo comprobáis, lo vemos. Ya tenemos aquí hecho el laminado. Y ahora el fichero, el Gcode, es un fichero de texto en ASCII que lo podemos ver. Bien, podéis abrirlo si os habrá generado la carpeta. Os habrá aparecido un fichero que se llame algo así como cube... Es este el nombre, cube2020xport.gcode. Es un fichero de texto que lo podéis abrir con un editor de texto. O dentro del Pronterface, le dais aquí a Edit. Y si os abre también el fichero. Pues este es el Gcode que se nos ha generado para crear este cuadrado. Fijaos, tiene muchos comandos G1 para posicionar con velocidades. Y aquí simplemente le está especificando las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los puntos y las velocidades. La E es el extrusor, porque el extrusor también lo está moviendo para ir extruyendo el plástico. Pero veis, es un fichero de texto y lo podéis modificar y lo podéis ver. Pues este es el que se envía a la impresora. Y ya por último, vamos a realizar la impresora. La impresión. Fijaros que lo mismo que cuando ejecutamos la marcha imperial, que también la marcha imperial en realidad es un fichero Gcode que estamos ejecutando. No hace falta tener el extrusor, ni la temperatura, ni nada. Simplemente le damos a imprimir. Como siempre, lo primero que va a hacer, va a hacer un homing. Va a localizar cuál es su origen de coordenada. Se va al 0, 0, 0. Y a partir de ahí, va a empezar a seguir las trayectorias que le indican todas las láminas de mi cubo. Y ahí empieza con la primera capa. Fijaros que esta primera capa... Podéis ver el perímetro del cuadrado. Está haciendo un cuadrado. Pues esta primera capa... La hace lenta. Yo lo tengo configurado para que la primera capa vaya muy despacito, para que se adhiera muy bien el plástico. La verdad es que es la primera, siempre es la capa crítica. Si se te adhiere bien la primera, ya... Todo el demás va como la seda. Ahí estaré haciendo el rellenado. ¿Veis? Se está moviendo los dos a la vez. Entonces, en realidad está siguiendo una trayectoria que son diagonales. Está rellenando el cubo diagonales. En el Pronter Phase, podéis ir viendo en rojo, vais viendo las trayectorias que ya tiene. Que ya tiene completadas. Cuando esté todo el cubo en rojo, entonces pasará a la siguiente capa. Ya le queda poco para terminar. La primera capa. ¿Veis? Ahora ha subido la altura Z. Y empieza a hacer la siguiente capa. La siguiente capa va un poquito más rápido. Porque ya no es tan crítico la adherencia. El ABS se adhiere a sí mismo muy bien. Y empieza a hacer todas las capas. En total, el cubo completo tarda aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, aquí ya está haciendo la última capa. Esta es la última capa. Ya está a punto de terminar. Y una vez que ha terminado, se levanta el eje Z y la pieza viene hacia adelante. Esta acción, al terminar, eso se la he programado yo en G-Codes. Ya más adelante os enseñaré cómo se hace. Pero cuando, tanto al empezar a hacer la pieza como al terminar la pieza, tenéis la posibilidad de insertar vuestro propio G-Code para que os haga una acción concreta. Que yo en mi caso le digo, bueno, levántate y acércame la pieza para poderla coger más fácilmente. Bueno, pues con esto hemos finalizado este primer bloque de la máquina CNC. Que realmente todavía no tenemos la impresora 3D. Lo que tenemos es una máquina CNC y conocemos ya todos sus principios de funcionamiento. Y ya en el próximo bloque nos falta añadir los elementos para convertirlo en impresora 3D. Que son la base caliente y el extrusor. Y empezar a hacer pruebas de impresión. Yo por mi parte, esto es todo. Ahora me voy a tomar dos semanas de vacaciones. Dos semanas que voy a estar desconectado de internet. Desgraciadamente. Pero... Y entonces no voy a poder hacer tutoriales. Pero dentro de dos semanas volveré con energías renovadas. Y continuaremos con la construcción de nuestra impresora. ¡Feliz verano a todos! ¡Feliz verano a todos!